Me dijo que eran las paletas payaso, ya estoy yo aquí haciendo publicidad. Bueno, la vendieron a la empresa a una empresa estadounidense muy fuerte en ese ramo y es bueno porque significa que BIMBO se fortalece, porque con esos recursos van a invertir más en sus actividades básicas, lo que tiene que ver con la panadería, como iniciaron. Bueno, también significa que hay confianza en el país, porque para que una empresa extranjera haga estas operaciones pues significa que hay confianza en México. Y lo tercero, que no está mal, es que en estas operaciones tienen que pagar impuestos y estamos hablando de una cantidad considerable, de cuatro, bueno, vamos a ampliar así el margen, de cuatro a cinco mil millones que ingresan. ¿Cuánto es?, le decía yo a Daniel, cuatro o cinco mil millones. Bueno, pues lo que necesitamos para terminar de construir todos los caminos de mano de obra de Oaxaca. Gracias.